Para ti, ¿qué? Me dirás que no te gusta, ¿no? Aquí tenemos un centro de rosas sobre un jarrón, sobre un cubre macetas, pero te voy a enseñar las nociones básicas para que te montes un ramo de flores, ya sea de rosas o de lo que quieras, para alguien que te importe o para ti mismo o tienes más. ¿Qué tal estáis, gente? Pues me he improvisado aquí en la cocina un estudio de grabación y dirás, ¿y qué hace este con flores ahora? Pues bueno, lo cierto es que he trabajado de jardinero, en tiendas de plantas, en viveros y ahora estoy trabajando como florista. Y reconozco, antes de empezar, muy humildemente que no tengo ni idea de ramos de flores. O sea, esto que os voy a enseñar son las nociones básicas que he aprendido en un corto periodo de tiempo, o sea que si tienes más experiencia que yo, seguro que sabes hacer ramos más increíbles, pero es un mundo que no me interesaba para nada y en el momento en el que me he metido me ha parecido tan espectacular y se pueden aprender tantas cosas que podemos aplicar luego al jardín o en general a las plantas, que me ha apetecido enseñaros las nociones básicas que yo he aprendido en este corto periodo de tiempo. Y bueno, empeza con la rosa porque es la flor por excelencia. Con lo cual, primer consejo cuando hacemos un ramo de flores o lo recibimos de regalo, es mantener las flores en un sitio que tenga luz, pero no excesiva luminosidad y sobre todo, nada del sol directo. Pensad que cuanto más de esto tenga, más va a seguir su ciclo natural, que es terminar la flor y acabar muriendo, acabar pudriéndola. Algo que yo pensaba que estaba bien y no está bien. No pulverices con agua tus flores. Porque esto lo que acelerará, como en la naturaleza, que eso sí que lo sabía, es el efecto pudrición. Podrán aparecer algún tipo de bicho, de hongo, de lo que sea, y no te interesa. Lo que voy a hacer para empezar es desmontar todo este centro y clasificar, que es muy importante, los tipos de elementos que vamos a tener dentro del ramo. Bueno, ya lo hemos desmontado y ahora quiero que os fijéis en la cantidad de elementos que vamos a encontrar. Aquí tenemos las rosas, que bueno, ya estaban bastante fastidiadillas, de hecho, ese montón de ahí, ese de ahí, es de todo lo que ya está demasiado pocho, o está muy seco, ya os enseñaré en otro vídeo a cómo conservar flores secas. Y en un ramo no solo hay flores principales, también hay flores de acompañamiento, como esta pequeñita, que es la flor de cera, que a mí me encanta, es de mis favoritas. Y luego hay verdes, pero hay distintos tipos de verdes, porque cada uno va a formar una parte distinta de nuestro ramo. Están los verdes, todos estos pequeñitos, esto se llama lentisco. Y el lentisco se va a ver por toda la composición y sirve para dar profundidad, para cubrir espacios y para dar esa sensación como de salvaje, digamos. Luego hay, este es el eucalipto, de hoja redonda, y este va a formar contrastes de tono con el verde, con el lentisco, igual que este de aquí, que se llama Ruscus. Esto es lo que va a hacer un tono de color verde, que ahora no está súper vivo, porque como ya os digo, está un poco pochillo. Y estas son hojas de Aralia o Fatsia japónica, que es el nombre original. Esto es lo que va a formar la base, digamos, los cimientos del centro, y por encima se creará el resto de la composición, pero esto le va a dar una base verde, que será importante. Y para dar tonos como más disparados, más salvajes, más sutiles, está la esparraguera. Esta ya os la enseñé en un vídeo para tenerla como planta, pero aquí, bueno, pues mira, la aprovechamos para tenerla en un ramo. Algo muy importante en el tema de construir ramos es tener bien despejados los tallos, porque de esta parte para abajo sobrarán todos los tallos, y desde este punto hacia arriba es donde se verá toda la composición. Entonces, para empezar la espiral, lo primero que vamos a hacer es saber si eres diestro o diestra, o zurdo o zurda. ¿Por qué? Porque no se va a coger igual el ramo. Al principio yo lo hacía más. Si eres diestra o diestro como yo, lo cogerás con los dos dedos de arriba de la mano izquierda. Y lo primero que vamos a hacer es una cruz. Pondremos, superpondremos uno por encima del otro y se formará una cruz. Este segundo tiene que estar por encima del primero. Y agarramos. Y ahora le vamos añadiendo elementos. En este caso le voy a meter un poco de lentisco y siempre será por encima del anterior. Con lo cual, ahora vuelvo a añadir un poco de lentisco. Y ya tenemos nuestros cuatro tallos principales sobre los que se van a hacer la base. Y en el caso de ser zurda o zurdo, cogerás el ramo con la mano derecha y cruzarás siempre lo mismo. Encima del anterior, pero siempre, seas zurda, diestra, diestro, zurdo, lo que sea, siempre se va creando hacia afuera. Es decir, si yo meto una ramita así, me voy a acabar complicando la vida porque me voy a meter por aquí tallos que me van a pinchar la mano, como me pasaba a mí al principio. Con lo cual, siempre mirando hacia afuera. Como iba diciendo, ya tenemos nuestra base de cuatro tallos. Y aquí vamos a empezar a incorporar flor. Entonces, como la flor principal va a ser la rosa, es lo que más va a abundar. Y a partir de ahora, lo que haremos será, de nuevo, poner por encima de los tallos que ya tenemos antes, siguiendo con esa espiral. Ya iremos colocando luego las ramas bien. Y haremos una flor, un elemento de verde. Una flor, un elemento de verde. ¿Que quieres poner dos y dos o algo del estilo? Genial, pero que sepas que más o menos tiene que haber una alternancia. Ahora le vamos a meter eucalipto, que hasta ahora no habíamos metido. Volvemos a meter otra rosa. Y siempre, como veis, se va formando la espiral. Y yo agarro con estos dedos, o cuando sea más gordo, agarraré con los cuatro. Pero de momento, con estos dos puedo. Ahora le metemos un poquito de verde. Más verde por aquí. Otra rosa. Un poco más de eucalipto aquí. Que vaya creando como una base. Así, como veis, se aprecia bien si se está haciendo el ramo cuando lo ponemos así en horizontal. Y vemos que va teniendo una distribución más o menos homogénea. Hay otros ramos en los que al revés se hacen agrupaciones de flores de color naranja aquí. Y agrupaciones de color amarillo aquí. O va todo como mezclado. Depende del tipo de ramo que hagamos, como ya he dicho antes. Ahora le vamos a meter el toque sutil de la esparraguera. La cosa en las manos. Y si os fijáis, siempre lo estoy haciendo desde el mismo plano para que lo veáis vosotros. Pero una vez que ya tenemos la espiral formada y los tallos bien agarrados, podemos coger y rotar para ver bien la composición y saber dónde nos interesa meter más. Y da igual lo que giréis, que si ponéis encima de aquí, seguirá formando una espiral siempre y cuando añadáis, como he dicho, hacia afuera. Si añadiésemos hacia adentro, mirando hacia adentro, se empezarían a formar cruces que lo que va a hacer es distorsionar la forma del ramo y a nosotros nos va a complicar. Y ahora empieza a tomar protagonismo la flor de acompañamiento, que es la flor de cera, como os he dicho. Lo más típico es añadir paniculata o cosas del estilo que son flores pequeñitas, pero a mí me gusta mucho esta. Y lo que van a hacer las flores pequeñitas y sobre todo que hagan contraste de color, es integrar la flor en los elementos de verde. Y así se forma una composición más armoniosa y como más natural en la naturaleza, como explica siempre mi maestra. Y como yo veo en el jardín todos los días, las plantas no crecen en un orden perfecto, por mucho que las coloquemos bien en la tierra. Crecen un poco a lo loco, a lo natural. Entonces vamos a añadir de nuevo un cruz. Y como siempre, cada flor va a tener su protagonismo. Vamos a meterle un poquito más de verde. Otra rosa. ¿Qué? ¿Cómo lo vais viendo? ¿Os mola el tema o qué? ¿Os animáis a montaros un ramo de cero? Lo podéis hacer con lo que os dé la gana, ¿eh? Yo os voy enseñando aquí cómo añado todos estos elementos. No me he olvidado de esta, ¿eh? Esta va a ir al final. Le voy a meter un poquito más de eucalipto que ya empieza a sonar a seco, que no lo sabéis bien. Le meto más flor de cera. Pero bueno, ya habéis pillado tranquilo, ¿no? Es flor, un poco de verde. Integrar con flores pequeñitas. ¿Veis cómo va tomando forma? Y os voy a poner un poquito a cámara rápida para que no se haga pesado esto. Ahora estoy espaciando un poco las flores. Las estoy sacando más y haciendo un ramo como más amplio porque me estaba empezando a quedar un ramo demasiado compacto y ese no era el concepto que yo quería. Bueno, el ramo empieza a tomar su forma, más o menos empieza a quedar como yo quería, aunque mi intención, insisto, no es hacer el ramo perfecto en este vídeo. Es enseñaros los conceptos básicos porque acabo de empezar a aprender. Pero bueno, ya empieza a tener la forma que yo quería, que no era el típico ramo de rosas todo apelotonado, sino con destellos de eucalipto, de flor de cera, de esparraguera, que lo hacen como con un aspecto más salvaje. Que es como a mí me gusta más, porque recordad que esto es una expresión artística. Las técnicas están bien para que nos faciliten, pero el arte, el resultado final nos tiene que gustar a nosotros. Y por último vamos a añadir este elemento que pueden ser estas hojas u otras que sean también grandes y verdes. Y lo que vamos a hacer va a ser formar, bueno, esta ya está súper pequeñito el tallo, pero vamos a formar la base de nuestro ramo. Esto siempre, que fue una de mis primeras preguntas, tiene que mirar hacia arriba, recordad que intentamos imitar un poco la naturaleza. Las flores miran hacia arriba, buscando el sol, igual que las plantas. Y esta, lo mismo, porque este color además que tiene atrás haría un contraste no deseado y aparte no quedaría natural, no crearía armonía visual. Con lo cual vamos a terminar de hacer la base de nuestro ramo. ¡Ya estaría! Así de facilito en 5 minutos. ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿Me lo compráis? ¡Compradmelo! ¡Suscríbete! ¿Y ahora con esto qué hago? Pues lo tienes que atar, como no lo ates se te desmorona. Entonces voy a ir a por Cordel y os voy a enseñar la técnica para atar y que os quede perfecto, perfectísimo. Lo tenemos agarrado, perdón, con el índice y con el corazón. Y ahora, por encima del pulgar, vamos a empezar a dar una vuelta por encima de la mano. Espero que se vea lo mejor posible, que es un poco dificilillo este. Y ahora que hemos llegado al punto de inicio, vamos a dar una segunda vuelta por debajo, ¿vale? Entonces ya tenemos todo bien cogido y tirando de los dos extremos vamos a ceñir. Ahora mismo el ramo ya no se movería. Y ahora, aunque no lo veáis, voy a hacer un nudo, voy a cerrar fuerte y quedaría listo. Os quedará sobrante, ¿vale? Que es esto de aquí. Pero como veis, el ramo ya lo estoy cogiendo, bueno, lo sigo cogiendo igual, pero ya está totalmente atado y ya no se desmorona de ninguna manera, ¿vale? Entonces, cortaríamos ya para finalizar el trabajo la cuerda con las cijeras. A ver... Y los tallos, para que quede la espiral perfecta, tienen que quedar como a la misma altura. Entonces, los tallos siempre se van a cortar al final de la composición. Que con estas cijeras lo tengo un poquillo complicado. Y lo tengo tan complicado que de hecho lo voy a cortar luego con otras cijeras porque con estas no puedo. Desde arriba se ve como todo está distribuido más o menos de manera homogénea. De repente resalta un poquito del eucalipto, que da colores así como plateados. De repente salta la esparraguera, que da tonos sutiles. Luego el ruscus o el lentisco, que le dan ese toque verde, que lo hace más salvaje. Y como veis, todos los ángulos quedan cubiertos de verde y no se ven los tallos en el punto donde hemos atado por la cuerda. Y aquí tenéis ya el ramito con los tallos cortados. Lo he metido de nuevo en el cubremacetas, este en el jarrón, para que esté hidratado. Pero habéis visto, he conseguido reducir el tamaño y hemos creado una composición de cero. Esto podéis pedirlo en alguna floristería por partes, la parte verde, la parte de flor, e ir combinando como os dé la gana e ir probando. Espero haberlo hecho con la mayor humildad del mundo porque, o sea, es que aunque parezca muy bonito y muy elaborado, viene alguien que entienda y a lo mejor me dice, mira, no tienes ni idea. Pero yo quería enseñaros los conceptos básicos que espero que os haya parecido interesante y hayáis aprendido algo. Y nada, si os interesa más este mundillo, decidmelo en los comentarios y haré vídeos en el futuro. Pero de momento aquí tenéis un ramo de roces que son increíbles. Yo es que estoy flipando con el mundo flores, de verdad os lo digo. Pero bueno, que aquí lo tenéis, que muchas gracias por estar ahí, que nos vemos en siguientes vídeos y espero que os haya gustado. ¡Chao! 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 ¡Chao!